Bueno, así es, muchachos, vamos comenzando de una vez, por favor. Vamos a revisar lo que ya temblaron de matemáticas en casa. Daniel, por favor, ayúdame a prender la competencia. Digo la, la bien. Bien, nos quedamos entonces en la página cincuenta y nueve. Gracias. Bien, ¿quién me recuerda qué es lo que estuvimos viendo ayer? Ajá. Así es. Ahí otra vez, vas a ver. Muy bien, entonces aquí empezamos con el punto número cinco, tenemos algunas expresiones algebraicas y ustedes tenían que encontrar algunas expresiones equivalentes sobre esas y les dije que me pusieran este, las primeras cuatro números que corresponden a la sucesión de ellas. Comenzamos con los números, o sea, con la sucesión numérica. Bien, de la primera expresión, ¿cuál sería la sucesión? Menos dos, cero, dos, cuatro. Correcto, nada más voy a poner esa, ¿eh? Menos dos. Y aquí la empezamos a hacer, ¿verdad? Dos y cuatro. Ajá. Y le voy a poner puntos suspensivos porque pues continuaría. De la tres, perdón, de la segunda. Siete, once, catorce, diecinueve. Siete. Once, once, catorce, 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 catorce. Correcto. De la tercera. Menos cuatro, menos dos, menos dos. Cuarta. Menos quince, menos veinte, menos veinticinco, menos treinta. Correcto. Ahora vamos con las expresiones equivalentes. Bien, de dos por n menos dos. ¿cuál fue una expresión? Ajá, podría ser 2n menos 4 que lo que hizo Fátima fue multiplicar, en este caso ¿qué significan los paréntesis? Ella lo que hizo fue multiplicarlos, ¿no? Entonces, 2 por n, ¿cuánto sería? 2n El 2 tiene el signo positivo más, entonces más por menos Siguiente ¿Cuánto es? 2 por 2 Muy bien, y ya esta es una expresión equivalente La podrían comprobar sustituyendo, ya saben, la n por cualquier término de la sucesión y les tiene que dar lo de la sucesión Bien, ¿cuál podría ser otro ejemplo? Ajá N más n ¿Por qué entre paréntesis? ¿Por qué es una qué? Ajá Entonces Si yo, este, les digo A ver, ¿cuánto es n más n? 2n ¿Verdad? Viene de aquí Nos viene de aquí Y el menos 4 Pues no te voy a decir que es más 4, ¿no? Se tiene que respetar este el signo Entonces este lo pasamos, este, igual Y esas podrían ser expresiones equivalentes Bien, este, vamos con Dejen borrar estas flechitas Vamos con la segunda ¿Cuál podría ser una expresión equivalente? 3n Correcto Correcto Podríamos hacer otra vez multiplicación, ¿no? 3 por n 3n Más Porque más por más, pues más 3 por 1 Lo podemos poner así entre paréntesis Sí lo puedes poner entre paréntesis Más n Podría quedar así Es opcional Bueno, podría quedar entre paréntesis o no Te va a dar el mismo resultado ¿Cuál podría ser otra? 4n Ok 4n Más 3 Ah, ok Se están fijando en cuántas n hay Entonces aquí llevas 3n Y aquí una Entonces 3n Más una Ajá 4n Que es lo mismo que si multiplicas 3n por n Pues serían 4n Acuérdense que la multiplicación Las literales se suman Y más 3, ¿verdad? Ese queda igualito Porque no hay otro número natural que tengamos Bien, vamos con la tercera ¿Cuál podría ser una? 4n 4n menos 12n Ajá Multiplicación otra vez podría ser, ¿verdad? 4n menos 2 por n Ajá 2n Este 2 por 3 Ajá Positivo o negativo Ajá Porque menos por más da menos Entonces Sí, 6, ¿verdad? Siguiente ¿Cuántas n tienen? 2 Ok, 4n menos 2n Ajá Menos 6 Que es lo que queda Bien Pueden hacer ustedes Este, las Comprobaciones Sustituyendo Y les tiene que dar la sucesión Si no les da la sucesión Quiere decir que estamos mal En nuestras expresiones Bien, vamos con la última Menos 5n Menos 10 ¿Cuál podría ser una Este, equivalente? Menos 5 Menos 5 Menos 5 ¿Cómo? Menos 5n Por n Más 2 Menos 5n Por n Más 2 ¿Y si te dio? ¿Si les dio? A ver, vamos a hacerlo La primera era menos 15 Vamos a sustituir Bueno, vamos a sustituir la segunda La segunda era menos 20 Entonces, puede ser Pero No hay nada como comprobar Entonces, 5 por 2 Cierro paréntesis Por 2 Más 2 Bien Primero paréntesis 5 por 2 10 Ajá 10 por 2 Más 2 2 por 10 Ah, negativo ¿Verdad? Aquí me faltó el negativo Miren Entonces, menos por más Da menos 2 por 10 Ajá 20 Más 2 Ajá Da 22 Quiere decir que ese no No funcionaría Si le quitas el 2 Pues ya te va a dar menos 20 Pero Tendrías entonces Que comprobarlo Con alguna otra Para que veas Si sí te sirve con Las demás Entonces, sí es Equivalente Pero si con alguna no te sirve No es equivalente Bien ¿Cuál podría ser otra? Ajá Cambiar nada más los términos de lugar Menos 10 N Menos 5 N ¿Cuál otra? ¿Cuántas N tengo? 5 Y son ¿Qué? Positivas Negativas Podría ser que diga Menos N Menos N O sea, 5 Menos N Sí 1, 2, 3 4 5 Ajá Y menos 10 También podría ser Porque al momento de que yo te diga A ver cuánto es Menos N Menos N Menos N Etcétera Pues menos 5 N Bien Vámonos con la de abajo Entonces aquí tienen la sucesión Y ustedes tenían que encontrar una regla Y luego Este Poner una expresión equivalente De esa reglita que encontraron Vamos con la primera Ajá Y 8 por N Más 1 ¿Cuál podría ser una expresión equivalente? 8 Sí Lo que están haciendo es la multiplicación Entonces 8 por N 8 N Positivos 8 por 1 Ajá Y ya está aquí un equivalente Ay Me lo borré Bien La segunda Ajá ¿Cuál podría ser una equivalente? Ajá La tercera Equivalente La que sigue Menos 3 Menos 3 N Más 1 Ajá Puede ser Ajá Y Y la equivalente Sí Entonces lo que hicieron fue multiplicar De ahí sacaron la segunda ¿No? La que sigue Ajá Podría ser Bien Podría ser de la siguiente forma Es correcta la que dijo Fátima Pero podría ser así ¿Cuál vamos? En la última ¿Verdad? No La penúltima Muy bien Vamos a fijarnos Vemos que es una suma Entonces Entre paréntesis Tengo ahí dos términos Y luego está una suma Y luego este Otros dos términos Entre paréntesis Puedo hacer lo siguiente Puedo hacer lo siguiente Como es suma Les preguntaría ¿Cuántas N tengo en total? 12 Entonces puedo poner 12 N ¿O no? Sí Ahora Tengo un menos 5 y un más 1 ¿Cuánto es menos 5 más 1? Menos 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 Correcto Fíjense Les decía ¿Cuánto es menos 5 más 1? Menos 4 Ya ahí tengo una Ya tengo una regla ¿Qué es? Otra regla Bueno Una expresión equivalente Que puedo sacar Pues me fijo ¿Cuántas N tengo? Tengo 12 N Igual puedo hacerle como Como arriba Este N Más N Más N Bueno Completo las 12 N Y al final Menos 4 ¿No? Esa me podría también Este servir Vamos con la última Ajá Y una equivalente 12 N Bien 12 N más Más 2 Más 2 o menos 2 Más 2 Pero es que me dijeron A ver 2 2 por N Por N Menos 1 Y si en la otra Están multiplicando Entonces 2 por N 2 N Más por menos 2 por 1 2 Ajá Vamos a comprobarla Ah Pero aquí no No tengo la sucesión ¿Verdad? No Nos vamos a tardar más Bueno Bueno Y así la dejamos Dejen la que La que tienen Si yo hago eso De multiplicar Este va a ser el resultado No más 2 Porque tendría que Mi 2 ser negativo Para que menos por menos Me diera más ¿Sí ven? Pero ¿Cómo saberlo? Comprobándolo Entonces Nos tardaríamos más Si hacemos la comprobación Pues así Lo dejamos Bien Vamos con el tema Del día de hoy Figuras geométricas Y equivalencia De expresiones Vamos a la página 61 Bien El primer ejercicio Que van a hacer Es el número 4 Ah Melanie Ayúdame con la lectura Por favor ¿En la 4? Sí Es una representación De la campo De que lepan En la cual Se identifican Con dentro De los Con dentro Las diferentes parcelas Que generan Algunas Subsecciones ¿Cómo expresarían El área De la parcela A? Ajá A ver Vayan respondiendo Entonces otra vez Ahí tenemos Este Como dice Diferentes parcelas Que están Este Ahí señaladas Las dimensiones Entonces El área De la parcela A ¿Cómo la expresarían? 5A 5A Correcto La base Viene siendo 5 ¿No? La altura A Entonces puede quedar así 5A O puede quedar Acuérdense que eso Significaría multiplicación O Puede quedar así Separado 5A Es lo mismo ¿No? Esos son 5 Ajá 3B por A Les preguntan ahora Del área De las otras dos parcelas La B Ajá La base sería 3B Y la altura A Ajá Pámenlo con Con paréntesis Porque si no Les quedaría así 3BA Ajá Y no Hay que separarlo Entonces aquí sí En el otro Como nada más tenía Un número Sin literal Pues sí podía quedar Como les dije Cualquiera de las dos formas Pero aquí sí así Y la C Y la C ¿Cómo quedaría? 5 Más 3B Correcto Ajá 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 2A 2A A No A A Sí porque nada más Están preguntando De la C Por A Y ahora dice Imaginen que el área De las parcelas A y B Se juntan Nombren a esta nueva parcela Como T Y luego anoten Sus dimensiones En los recuadros De la figura de abajo Bien Les voy a dar unos minutos Para que cada quien De forma individual Complete el punto 5 Recuerden que la figura D Se obtuvo De la De la primera figura Que tenemos acá arriba Nada más juntaron La parcela A y la B Y obtuvieron La D Entonces Respondan Por favor De la primera figura Gracias. ¿Me avisas cuando ya lo tenga? ¿Pueden pasarse a las seis quienes terminen? ¿Cuántos terminaron? Levanten la mano. Dos minutos más. Ya en este mes van a tener el examen. El examen va a venir obviamente de las doce secuencias de matemáticas y tal vez de algunas secuencias que corresponden. Recuerden que las doce secuencias corresponden al primer trimestre. Entonces, hasta que terminamos de darle revisión a las doce... Bueno, ya saben que ya las vimos todas. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es nada más refuerzo. Estamos revisando otra vez, ¿no? Entonces, ya que terminemos, pues vamos a comenzar con contenidos del trimestre número dos. Y entonces en el examen posiblemente va a venir obviamente todo contenido, el contenido del trimestre uno y algunas secuencias del trimestre dos. Bien, ¿ya lo tienen? A ver, vamos con la A. Escriban la expresión algebraica que representaría el área de la parcela D. ¿Cuál sería? 5A más 3A. Correcto. Y después dice, ¿cómo expresarían la suma de las áreas de las parcelas A y B? 5A más 3A. Correcto. Y después te pregunta que si son equivalentes las expresiones algebraicas de los dos incisos anteriores. ¿Correcto? Entonces, si yo aquí en esta figura que tengo la D, díganme cuál sería la base. A ver, muchachos, si me vieron bien las expresiones, tendrían que darme bien la base. Si no, ¿de dónde la están sacando? Denme la base. ¿Qué? ¿Qué? A ver, les pregunto, díganme, ¿de dónde sacaron entonces la respuesta de la A? Si no me están sabiendo contestar, ¿cuál es la base? Correcto. Hay varios que están copiando. ¿Y cuál sería la altura, Brian? Ustedes piensen si al copiar en verdad entendieron los procedimientos, porque aquí vemos claramente que no. Les pregunté algo muy básico y no me lo supieron responder cuando tenían la respuesta bien. Entonces, hay cada quien. Vamos con la número 6. Considera los siguientes valores y completa la tabla calculando lo que se pide. Ahí ya te dicen que A vale 2 y B vale 3. Entonces, van a hacer la expresión, bueno, van a poner la expresión algebraica, van a hacer el desarrollo y al final van a tener el valor que es la respuesta. Bien, díganme, ¿cuál fue la expresión algebraica que necesitaron para calcular el área de la figura A? 5 por el 5. Ajá, 5A, ¿verdad? Igual a, hacemos sustitución, 5 por, ¿cuánto vale A? 2. Ajá, porque le están dando ahí el valor. Igual a 5 por 2. 10. Quiere decir que el valor es 10. Bien, vamos con la figura B. Recuérdenme, ¿cuál fue su expresión? 3B por A. Correcto. 3B dijimos que entre paréntesis, para que no se confunda. Ajá, por A. Igual a, hacemos sustitución, entre paréntesis, 3, 3B, ¿qué operación me indica? 3 por B. Correcto. Entonces, 3 por B. Ajá. Cierro paréntesis, abro el otro paréntesis, por. 2. Ajá. Primero resuelvo paréntesis, 3 por 3. 9. 9 por. 2. 9 por 2. 18. Muy bien, entonces, el valor es 18. Completen las demás. Ya tienen ustedes las expresiones de A más B y de D. Vamos. 1. 2. 3. 5. 6. 7. Gracias. 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 La A dice, establezcan la igualdad de las expresiones con las que obtuvieron la misma área y escríbanla en su cuaderno. Bien, en la tabla anterior obtuvieron dos valores iguales. ¿Cuáles fueron? 28, 28. Muy bien. Ajá. Entonces, quiere decir que estamos hablando de igualdades. ¿Por qué? Porque en A más B tienen una expresión y en D tienen otra expresión. Una pregunta, ¿serían equivalentes? Así es, porque el valor fue el mismo. Entonces, esas serían igualdades. ¿Qué tendrían que hacer? Ahí al ladito del A, escriban la expresión que correspondió a A más B y le ponen igual A y ponen la expresión que correspondió a D. Ahí mismo en su libro escriban. ¿Me dicen cuándo ya? Y después dicen la B. Bien, asignen otros dos valores, o sea, diferentes. Recordemos que en el ejercicio 6 te daban estos valores. Vamos a asignar nosotros unos diferentes. Ahorita les voy a decir cuáles. A cada literal de las expresiones que acaban de escribir. Verifiquen si con cada uno de esos valores se sigue cumpliendo la igualdad. Entonces, lo van a hacer ustedes aquí del lado izquierdo. Lo alcanzan a hacer nada más que escriban con letra pequeña. Muy bien. Este A va a valer 4 y B va a valer 5. Salud. ¿Qué van a hacer? Primeramente, escriban nuevamente esas expresiones que escribieron en el inciso A. Escríbanlas. Entonces, la primera correspondía a A más B igual a la que corresponde a D. Primeramente, las escriben. Les digo, traten de escribir así desde chiquito porque van a ir hacia abajo desarrollando. A ver, recuérdeme cuál era para la A más B. ¿Cuál fue la expresión? 3B por A más 5A por A. 3B. A más B. ¿Cuál dijiste tú, Irving? 3B. 3B por A más 5B. Ajá, puede ser así. Entonces, lo voy a hacer de esa forma. ¿Saben qué? Déjenme abrir este que tengo como pizarrón para alcanzar a escribir, porque si no, aquí voy a escribir bien grandote y no voy a alcanzar. Entonces, 3B, paréntesis, por A. Espérame, A más B. No, no es cierto. ¿No era 3B por A o sí, muchachos? Correcto, o sea, les digo, no es lo mismo. Este no es lo mismo. 3B por A. Ah, ok. Ya, es que lo pusiste desordenado, Irving. Sí, es lo mismo, pero primero, la base. La base era 5. Espérame, A más B, 5 más 3B. ¿Cómo se me resumen las áreas de las parcelas A y B? Es que pueden ser varias opciones. Entonces, 5B, 5A por 3B más. 5A más 3B por A. Sí, espérame, 5A estaría sacando la de la A y luego la B, 3B por A, sí, correcto. Entonces, 5A. En 5A correspondería a la de la figura A, ¿verdad? Más, porque me están preguntando de la B. De la B. Dijimos que era 3B por A. Ajá. Esa es la primera. La segunda, la de D de dedo, ¿cuál sería? Ajá. 5, que sería la base. 5 más 3, ¿qué? Correcto, que sería la base por la altura que es A. Bien. ¿Qué sigue? Yo ya les dije a cuánto vale A y a cuánto vale B. Ahí tengo. Correcto. Entonces, sustituyo. Entonces, quedaría, podría quedar así. 5 por A, le sigue que valía 4. Entonces, 5 por 4 más, entre paréntesis, 3. Por 5. Correcto. Cierro paréntesis por. Por 4. Ajá. Igual a, paréntesis, 5 más 3, ¿qué? Espérenme, 5 más 3, ¿qué? A 3. Por 5. Ajá, por 5. Cierro paréntesis. Por 4. Correcto. Desarrollen, ¿qué van a hacer primero? Recuerden que primero, ajá, se resuelve lo que está adentro de los paréntesis. Ahora, por ejemplo, vamos a analizar que en este que estoy subrayando, ¿cuántos términos hay adentro del paréntesis? 3. 3, correcto. ¿Qué resuelven primero? Correcto, que sería 3 por 5 y luego le vas a sumar 5. Bien, háganlo por favor. Entonces, van a necesitar varios pasos para llegar al final. Donde ya nada más les va a quedar un número de un lado y un número del otro. Entonces, háganlo por favor. Los que son muy rápidos, esperan, no digan el resultado hasta que sus demás compañeros estén también. Terminen. Quienes son muy rápidos, sígase con la sesión número 2. La vamos a hacer completa. Bueno, al menos la página 62 y la 63. Las vamos a hacer completas. Gracias. Sí, con el punto número 1. De hecho, van a ser el punto número 1, el 2, el 3, todos esos. 1, 2 y 3 de la sesión 2. En la sesión 2, en el punto número 1, está una tabla que van a completar. Yo les voy a dar los valores. Entonces, si quieren de una vez escribirlos para quienes se adelanten. Tienen valores. El primer valor es este, 6 y 7. El otro 7 y 8. Y el tercero, cada quien se lo inventa. Me van avisando cuando ya tengan lo del B. Levanten la mano quienes ya desarrollaron. Me espero unos 2, 3 minutos más para que los demás terminen. Gracias. 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 ¿Cuántos son los resultados? De la B. 140 millones. Y la segunda. A los demás también les dio 140 la primera. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? 140, 120. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 60. Bien, vamos a hacerla mucho, este, mucha atención. A mí me dio otra cantidad diferente a la que mencionaron. Bien, comienzo con paréntesis. ¿5 por 4? 20. 20 más 3 por 5. 15. Ajá, 15. ¿Qué 15 se va a multiplicar o a sumar con 4? 4, 60. Se va a multiplicar, ok. Entonces, por 4. Puede quedar así. Igual a, eh, siguiente. Ok, pongo el paréntesis. 5 más, primero me dijeron que resolvíamos, este, multiplicación. 3 por 5. Ajá, cierro paréntesis. Y eso se multiplica por? 4. Ajá. 4 lo puedo poner así o lo puedo poner también entre paréntesis. Siguiente, eh, paso. Ah, tenía 20, pero como ahí tengo una multiplicación, pues se resuelve primero antes de sumar o restar. 15. Ajá. Y luego, mis niños. ¿Por 20? ¿1200? ¿1200? Ok, seguimos. Eh, 5 más 15. 20. Que se va a multiplicar por? ¿Cuánto más? Terminenlo ustedes y me dan el resultado. Correcto, ¿de dónde salió ese 120, ciento no sé qué? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí están aplicando jerarquía de las operaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se resuelve primero. Pero ya me habían dicho ustedes las multiplicaciones, sí. Pero ¿de dónde entonces te salió ese 120? ¿Qué hiciste? Bien. Y ahora responda a la pregunta C. ¿A qué creen? Bueno, ahora sí, ¿estamos de acuerdo que les dio la misma cantidad en un lado y en otro? Sí. Sí. No sé. Sí. La C. ¿A qué creen que se deba? A que se debe. Ajá. Entonces en la pregunta C, escriban ahí abajito, pues a que son equivalentes. ¿Listo? Vamos con la sesión 2. Expresiones para perímetros. Ahora vamos a trabajar con perímetros y áreas. Entonces en los primeros ejercicios fueron puras áreas. Ahora van a ser perímetros y áreas. Judith, ayúdame a leer, por favor. Punto número 1. ¿Cómo es que para realizar las siguientes actividades regalemos al problema del campo? ¿Ya se calculó una parte de su área? Ahora obtengan el área total, tomando como base los procedimientos que se utilizaron anteriormente. Punto número 1. Obtengan la expresión apropiática con la que se determina el área de todo el campo. Bien, entonces les preguntan por el área, pero ahora de todo completo, ¿cuál sería? 2A por 5. Correcto, pero nada más acuérdense, primero es base por altura, ¿cuál sería la base? La primera es 5 más 3B. Ajá. 2B. Muy bien. ¿Qué, qué, qué? 5 más 3B. Ajá, 5 más 2A. Ajá. Por 2A, que sería la altura, ¿verdad? Entonces, esta sería mi expresión para calcular el área total. Y ahora les preguntan, ¿encuentren otra expresión algebraica distinta con la que se pueda calcular la misma área? 5 más 3B por 4A. ¿Correcto? Ajá. Entonces, aquí el área, lo que hiciste, bueno, perdón, la altura, que era 2A, dijiste, ¿cuántas A tengo? Pues 2. Entonces, A más A. Que si tú sumas A más A, pues te da 2A. Bien, entonces fue una expresión equivalente. Verifiquen las equivalencias de ambas expresiones. A ver, primero, a ver, dijeron 5, 3, 5 más 3B. Déjenme les anoto. Y todo eso por... Ajá. Amos A. Dice, este, que verifiquen su equivalencia. Asignando una serie de valores numéricos, pueden auxiliarse en la tabla como la siguiente. Bueno, ya les di yo, este, estos valores, 6 y 7, 7 y 8, y ahora el último, cada quien ponga un par, el que quiera. Van a escribir chiquito, porque van a hacer el desarrollo completo. Completo. Entonces, primera expresión. Copian la que tienen en el inciso A y la segunda expresión es la que dieron en el inciso B. Entonces, ahí nada más van desde las expresiones, 5 más 3B por, ajá, y la segunda. 5, ajá, y la segunda expresión es la que dieron en el inciso B. Bien, entonces, ya no copian las expresiones, sino ya directamente hagan la sustitución, escriban bien pequeñito para que les alcance. O si no, este, pues entonces pueden utilizar, es que casi a mí me gusta, bueno, parecen hormiguitas luego lo que escribo. Este, quien no pueda hacerlo así como hormiguitas, puede utilizar los márgenes del libro. Pero sí hagan, sí tienen que hacer este, la sustitución y el desarrollo completo. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacer el de 6, 7, aquí. Los otros sí los hacen ustedes. 5 más, ajá, 3 por 7, cierro paréntesis, ajá, igual a, todo esto que voy a hacer aquí me tendría que caber en lo de la primera expresión. Pero como aquí no me permite escribir este pequeño, aquí voy a seguir adelante. 5 más, primero resuelvo para los multiplicación. 3 por 7, 21, cierro paréntesis, abro el siguiente. 2 por 6, 2 por 6, ajá, cierro paréntesis, igual a, 5 más 21, ajá, 26, más 12, no, por 12, por 12. Mucho, mucho ojo con eso, mucho ojo con eso, mucho ojo con eso, por 12, ¿y cuánto sería 26 por 12? 26 por 12. Déjenme ver si, correcto, ahora, lo mismo voy a hacer con la segunda expresión. La voy a hacer aquí abajito, porque ahí ya no me va a quedar espacio. Entonces, voy a hacer la sustitución aquí abajo. 5 más, 3 por 7, esa va a quedar igual. Por, ¿cuánto vale la? Ah, 7. No, seguimos con la primera, la de 6, 7. Decía que la iba a hacer aquí abajo porque no me cabía en donde debe de ir. 6 más. Estoy con la segunda expresión. 6 más 6, correcto. Igual a, ¿saben qué? El de 5 más 7, eh, digo, 5 más 3 por 7, me lo voy a brincar porque ya tengo este, el resultado que era de 26, ¿verdad? Yo le voy a poner 26 directamente. Por, 6 por 6. Ah, sí, 6 más 6, perdón, 6 más 6. Luego también me pasa eso. Bien, ahora sí multiplico, 26 por 12. Bien, y entonces veo que me dio el mismo valor en la primera y en la segunda, porque son equivalentes. Entonces, bueno, esta segunda que yo hice, esta que estoy poniendo en un círculo, tendría que ir en la columna que dice segunda expresión, ¿sí? Le repito, como tenía ya espacio, por eso lo hice aquí abajo, pero tendría que ir en donde la segunda expresión. Bien, completen la tabla. ¿Les parece de la tercera ponernos de acuerdo en qué par? Digo, para que todos me den el mismo resultado, si no, ajá. Yo puse 9, 10. ¿9, 10? Bueno, ya pusieron, entonces ya mejor sigan ustedes con lo que pusieron. ¿Cómo se les hace más fácil trabajar? ¿Desarrollar de forma lineal, así como lo hice ahorita? ¿O desarrollar hacia abajo? Bueno, algunos es como cuestión de cada uno, ¿no? De organización. Alguno lineal y a algunos se les va a hacer más fácil hacia abajo. ¿Cómo se hace? Ahora, si se fijan, yo se los estoy tratando de desarrollar paso por paso, pero hay pasos que ustedes se pueden saltar o no. Por ejemplo, en donde dice 5 más 3 por 7. Directamente, de una vez multiplico. 3 por 7, 21 más 5, 26. Y ya me ahorré un paso, ya tengo el 26. Ahora, no me gusta mucho que hagan eso, porque como están ahorita ustedes practicándolo, aprendiendo, luego es más fácil que se equivoquen. Por eso me gusta así que tengan bien paso por paso, así todos. ¿Es sobre espacio? ¿De tan pequeñito que escribiste? ¿Pueden hacerlas en el margen? Ajá, pueden hacerlas en el margen. Ya, como... Me van avisando cuando ya... Recuerden que quiero ver operaciones. Yo les digo ahí al margen porque cuando me envíen los trabajos, quiero ver ahí. No me importa que esté todo radiado porque es señal de que estuvieron trabajando. El problema es cuando tienen vacío, nada más tienen los resultados. Es porque estuvieron copiando o no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Me avisan ya que tengan completa su tabla. Gracias. ¿Alguien asignó los valores 7 y 8? Sí. Ah, perdón. ¿3 y 4? ¿Alguien asignó los valores 3 y 4? No, es que yo sí. Por eso este. ¿Alguien asignó los valores 3 y 4? ¿Alguien asignó los valores 3 y 4? Gracias. Si alguien tiene dudas, me pregunta. Gracias. 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 Bien, este, seguimos. Díganme, de 7 y de 8, ¿cuál fue el resultado? 406. ¿A todos 406? Sí. ¿Qué otro resultado? ¿Qué otro? 406. ¿Qué creen? Me salió diferente. Déjenme, lo reviso rápidamente el mío. 721, 5. 921, 6, 12. 121, 6, 12. A ver, vamos a hacerla. Déjenme, me voy acá. Ahí estoy. Bien, hago entonces sustitución. 3, 2, 5, 3. Ajá. 5, 3, 4. Me va a leer. Ah, perdón. 406, ¿verdad? Sí. Sí, 406. Es que estaba viendo otra. 406, es correcto. Bien, este, de la tercera no les preguntaría resultados, nada más les preguntaría si sí resultó el mismo resultado en la primera y en la segunda. Sí, debió de darle al mismo, si no, si no, este, bien, con esto lo único que comprobamos es que esas dos expresiones que nosotros dijimos que eran equivalentes, que sí lo son porque el resultado nos da el mismo, con una y con otra. Bien, después viene un cuadrito donde les explican acerca de cuándo son expresiones equivalentes, pues cuando te da el mismo resultado de un lugar y en otro. Como lo acaban de hacer, entonces aquí tienen un ejemplo, tienen una expresión algebraica y les dieron valores a las literales, dice valor de 1 y AB el de 3. Bueno, les dan los valores, ¿qué sigue? Pues sustitución, ¿verdad? Entonces aquí está ya la sustitución, van resolviendo y al final les resulta 26 igual a 26, pues quiere decir que ambas expresiones sí eran equivalentes. Entonces esa es una forma donde ustedes pueden comprobar si sí son equivalentes, sustituir ambas. Bien, vamos a la siguiente página. Dice, observen el siguiente dibujo, escriban dos expresiones algebraicas equivalentes para obtener el perímetro, ahora les preguntan por perímetro, del rectángulo exterior señalado en rojo, hay más bien es color naranja, quiten ese rojo y pónganle naranja. Bien, entonces, díganme, del rectángulo naranja, ¿qué expresión les sirve para calcular el perímetro? ¿Seis por P? ¿Seis por P? ¿Seis por P? ¿Seis P? ¿Seis P? Acuerden, estamos con perímetro. ¿Seis por P? ¿Seis por P? ¿Seis por P? A ver, piénsenle todos. ¿Cómo? Sí. La primera, la primera, ¿cuál dijiste, Melani? Dos seis por P. Ajá. No, lo manifesté por P. A ver, pero les preguntaría, dos seis, ¿dos seis? Dos seis. Dos por seis. Ajá, ahí no dices dos seis, dos por seis. Dos por seis. Seguro que sería por o sería más, porque es perímetro. Por dos P. Ajá. Ay, P dos, yo decía. Ah, pues sí, muchas veces sí les va a salir ese P dos. En expresiones regebraicas sí lo van a encontrar. Sí, bueno, es correcta, esto nos puede servir. ¿Cuál otra nos podría servir? Sí, porque es más seis, más P más P. Correcto. Ajá, seis más seis, más. Dos P. P más P. P más P. P más P más P. Correcto. Son equivalentes, ¿no? Bien. Y aquí les pidan, pues, que se dividieran, bueno, los equipos, este, para que comprobaran. No vamos a comprobar porque ya no nos alcanza. Vámonos con la C. Supongan que en determinado momento ustedes obtuvieron las siguientes expresiones. Entonces, tienen aquí esas expresiones. Ah, y vamos con las preguntas. Dice, ¿ambas expresiones son equivalentes? Para contestar la pregunta, escriban el posible desarrollo de cada expresión. Desarrollo. Muy bien. Les voy a ayudar con el primero, ustedes me van a, me van a ayudar a mí también. El segundo lo van a hacer ustedes ya en casa. Entonces, pongan atención, aparentemente se ve como que difícil, veo hasta corchetes, hasta este momento no habíamos tenido corchetes, pero es, este, es sencillo. Abre. 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 Bien, comenzamos. Primero, ¿qué se resolvería? Corchetes. Bien, para empezar, observamos que tenemos una igualdad, ¿verdad? De un lado tenemos una expresión, del otro lado tenemos una segunda expresión. Entonces, comenzamos con una. Bien, tengo el 12. Más bien, la primera pregunta sería, ¿qué resuelvo primero? Vámonos con la primera expresión. Corchetes. Bien, ¿qué indican los corchetes? ¿Multiplicación? ¿Por qué? Se tiene que multiplicar, ¿por qué? ¿Por qué número? Todo lo que está en corchetes se tiene que multiplicar, ¿por qué? Por 2. Por 2, correcto. No por 12, porque el 12 está separado de un positivo. Entonces, van a describir el desarrollo completo hacia abajo. Entonces, sería 12 más, vamos a hacer la multiplicación. Bueno, ¿qué se hace en una multiplicación? Ya sea que tuviera paréntesis o corchetes, es igual. Observo el número que tengo afuera. En este caso es 2. Y ese 2 lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que tengo en el corchete. ¿Cuántos términos tengo en el corchete? 1, 2, 3. Todos atentos, por favor. Unos están en otras cosas y así menos van a entender. Bien, ¿cuánto es? 2 por P. Bien, me fijo en los signos. ¿Qué signo va? Sí, porque no tengo ni uno negativo. Siguiente. 2 por 3. 6. ¿6 qué? Ajá. ¿Qué signo va? Correcto. ¿Cuánto es 2 por P entre 2? Eh, una P. Ok, a ver, ¿cuánto es 2 por P? 2P. Entonces, quedaría 2P sobre 2, correcto, igual a, hasta ahí voy. Vamos a pasarnos con la segunda. Recuerden que voy regresando, ¿eh? Paréntesis, ¿qué hago primero? ¿Multiplico por qué? Correcto. Les voy a preguntar, ¿por 2? 1 por 3. Por 3, es el número que tengo afuera. Bien, entre paréntesis, díganme, ¿cuántos términos tengo? 3. 1, 2, 3, correcto. Entonces, comienzo. ¿3 por 2? 6. 6Q. 6Q, correcto. ¿Qué signo va? 3 por P. 3P. ¿Qué signo va? 3 por 4. 2D. Muy bien. Siguiente paso. Observo mi primera expresión otra vez, ahí me, este, me regreso. ¿Qué? ¿Qué voy a resolver primero? Correcto. Entonces, estos pasan ahorita igual porque no les voy a hacer nada. 12 más 2P más 6Q más... Una pregunta, ¿cuánto es 2 entre 2? No, no, no. Una P. Una P. Ahora, no le voy a poner 1. Nada más lo dejo en P. Si quieren, pueden ponerle 1, pero da lo mismo, tengan el 1 a que no lo tengan. Yo se lo voy a quitar. Igual a... Ah, ok. ¿Qué le pueden hacer a 6Q más 3P más 12? ¿Se puede trabajar? Se tienen que fijar muy bien en qué literales tienen. Una pregunta, ¿hay literales que sean iguales, que se repitan? No. No, ahí no hay. Entonces, no se puede. Q es como si me dijeran que tienes ahí perros, P tienes gatos y 12 tienes manzanas. No se pueden mezclar, ya se terminó, ya ahí no pueden hacer nada más. ¿Qué pasa? Pues que sigue bajando igualito porque no se puede ya trabajar. O sea, ese es el resultado de esa segunda expresión. Ya no puede sumar, no hay restas, no hay, bueno, multiplicaciones. Se queda igual. Bien, siguiente paso. Regresamos a la número 1. Fíjense si hay términos iguales que entonces se puedan sumar o restar, dependiendo los signos que tengan. 2P más P. Correcto. Entonces, ¿cuántos términos tienen? 1, 2, 4. Correcto. 1, 2, 3, 4. Ya me dijeron que sí tienen términos iguales. 2 más P. Correcto. ¿Cuánto? 3, no. 3, 3P. Ajá, 3P. Entonces, 12 baja igual. Correcto. 2P más P, 3P. Más. 2P. Correcto. Y lo demás lo siguen bajando igualito. Ahora, este, seguimos. Expresión número 1. ¿Se puede seguir trabajando o ya ese es el resultado? La siguiente, la siguiente, la siguiente. Muy bien. Siguiente. Observen. Los términos pueden estar desordenados, pero si son los mismos es que es equivalente. Díganme si es equivalente. Observen. Entonces, por ejemplo, en la primera expresión tengo un 12. En la segunda expresión también me quedó un 12. Sí. Muy bien. En la segunda, el segundo término tengo 3P. En la segunda también tengo 3P. Sí. Bien. Tercer término tengo 6Q. En el segundo también tengo 6Q. Sí. Bien. Entonces, son equivalentes. Aunque no tengan el mismo orden, tienen los mismos términos. Es equivalente. ¿Ya terminaron de anotar? Ya. Ya. El siguiente lo hacen en casa. Espérenme. De hecho, sí les traía varios, así como más trabajo. Bien. Empezamos. A ver. Tareas. Entonces, nosotros desarrollamos solamente la mitad de este cuadro. Ustedes lo van a completar en casa. Después, contestan aquí mismo, contestan estas dos preguntas. Siguiente página. Van a contestar de la página 64. Contesten el ejercicio número 1. Y mañana resolvemos en clase la página 65. Para ya no dejarles tanta tarea. ¿Sí? No llevan mucha duda. ¿Dudas de qué se quedó de tarea? Bien. Vamos a dejarles ya más temáticas. Si no, nunca alcanzamos a ver bien las demás materias. Bien. Bien. Vamos con español. Muy bien. Español. Página 46. Página 46. Página 46. El día de ayer escribieron su biografía. ¿Qué van a hacer el día de hoy? La van a intercambiar con alguno de sus compañeros. Ahora. ¿Qué voy a hacer yo? La biografía que a mí me toque. Ah, les recomiendo que utilicen. Me voy a repetir, niñas. Si tienen un color, este, un lapicero color rojo, utilícenlo. Si no, pues algún color que, o un azul también se ve. O un rosa. Un color que se vea, pero distinto. Voy a leer la biografía de mi compañero. Bueno, este, ¿qué le voy a sugerir? Bien, me voy a fijar, para empezar, pues que lleve un orden cronológico, ¿sí? Que esté clara, que entienda lo que dice. Si, por ejemplo, hay unas líneas que yo las leo y digo, ¿qué dice? Le voy a subrayar y le puedo poner un signo de interrogación de qué. Voy a anotar aquí, entonces, claridad. Déjenme anotar. Claridad, pues es que entienda lo que está ahí escrito. Les dije, orden. Entonces, el orden es muy sencillo, ¿no? Este, no te voy a hablar de cuando era grande y luego me voy a, me voy a regresar a cuando era niño. Entonces, debe de llevar un orden, este, cronológico. Y para eso, escribieron ustedes varias fechas que, pues, debieron de haber quedado ordenadas. Orden cronológico. Entonces, van también ustedes a revisar ortografía y puntuación. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí llevaba una coma y no lo puso el compañero. Entonces, yo le pongo coma, pero además le encierro esa coma. ¿Por qué? Porque si nada más le pongo la coma, tal vez no la vaya a ver. Entonces, le voy a, así como yo a ustedes que me traen sus trabajos y que les encierro, les encierro lo de la ortografía, se lo encierran. Si hay una palabra que necesitaba cambiar algo, ustedes la escriben bien y se la encierran. Si se fijan, yo también incluso les pongo a ustedes puntuación. La puntuación yo no se las, este, no se las encierro porque no les pongo que, que repitan, digamos, el párrafo, por ejemplo. Pero ustedes a sus compañeros sí le van a encerrar ahí su puntuación para que el compañero cuando vuelva a reescribir su biografía, les haga, este, caso. Y, sugerencias. Si tienen alguna sugerencia que hacerle, este, al compañero. ¿Duras? Bien. Van a tener 15 minutos para hacer la revisión. Entonces, son las 8, 14. 8, 14. 9, 14, perdón. 9. 9, 14. 9 y media. Bien, a las 9 y media. A las 9 y media van a devolver su biografía a su compañero. Entonces, intercámbienselas, por favor, a quien gusten. Ya que la intercambien, les pido, por favor, guardar silencio. Porque varios requerimos silencio para poder trabajar. Ahorita es una ejerción de concentración, de encontrar errores, sugerencias, para que a su compañero les quede mejor su biografía. Así que, pues, vamos a leer si ya tienen la biografía de su compañero. Ah, miren, por ejemplo, yo ya tengo la biografía de mi compañero. Entonces, en la página 47, donde dice fase 5, revisar y corregir la biografía, dice, sugerencia de biografía. Bueno, ahí le voy a hacer yo, ya terminé de leerla. Entonces, vamos a suponer que a mi compañero, él registré que sí tiene un orden. Ya, Sofía, Carla. Sí tiene un orden, pero en algunos párrafos o en algunas líneas no fue claro. Entonces, le voy a poner ahí en sugerencias de biografía. Reescribe algunas ideas porque no las entendí o no fueron claras. Otra. Te faltaron signos de puntuación. Coma, este, pónselos, escríbelos. ¿Cuál podría ser, este, otra? Te fallaron, este, los, los acentos, por ejemplo, ¿no? Póngale también algo bueno. Bueno, ya les había dicho, a ver, por ejemplo, encontré que sí tenía un, un orden. Entonces, lo voy a poner también por ahí. ¿Tienes ordenada tu biografía o los hechos de tu biografía? Bien, o bien hecho. Esos pueden ser, pueden ir ahí dentro del recuadro de sugerencia de biografía. Entonces, ¿tienen, tengo que escribir sugerencias de biografía? Sí, porque su compañero no solamente me va a enviar su biografía ya corregida, sino que también me va a mandar fotos de la fase 5, que fue escrita por el compañero que me revisó mi biografía. ¿Dudas? Bueno. Síganle, por favor. Bien. 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 Ayer se pidieron de República Escolar y comentaron que este mes se va a hacer nuevamente decorado de puertas y aparte de eso, lo de las cartas en buzón, esta utilidad Entonces, van a entregar su carta para el 11 de febrero, para que el 14 se reparta. Y podrían, otra vez, todos los datos que nos hicieron, también, obviamente, de quién va, bueno, el destinatario, el remitente, el grupo, ya lo único que no pondrían sería el turno, porque, pues, como ya no es solo un turno, si va, pues, para un grupo diferente, pues, obviamente, bueno, más bien, a cuándo tienen que poner el grupo, porque como ellos les va a llegar, pues, de todos los grupos, pues, van a resolver, tienen que poner el grupo. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? Bueno, el día de hoy, cinco minutos menos de receso, Sigan hablando y les quito otro 5. 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 Sigan hablando. Sigan hablando y les quito otro 5. Sigan hablando. Gracias. 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 A ver, Mayra, levanta la mano Mayra, si tu papá dice Manuel, ¿verdad? A ver, Mayra, ¿eres herrera? 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 ¿Eres la directora de la orquesta? La próxima vez, Melanie, ya no va a ser uno, dos, tres, ya va a ser. ¿Necesitan más tiempo? ¿Les doy unos siete minutos más? Gracias. 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 A ver. Esos nueve que van a jugar, ¿podrán hacer roles con los demás participantes? Sí. En caso de que digan, ay, yo ya me cansé y demás, pueden cambiar un rol con alguien. Obviamente que si van a cambiar a un hombre, no lo pueden cambiar por una mujer. Sí. Y tampoco una mujer por un hombre. Será hombre por hombre y mujer por mujer. Cuatro. Con el nombre, nombre al equipo y color de camiseta. Como ya dijo mi compañera, ningún nombre tipo de escena. Puede ser que todos quieran, pero menos que el escena. El color de camiseta puede ser cualquiera, pero digamos que ya hay un equipo anotado con la camiseta azul y se viene a decir, ah, yo quiero, queremos la camiseta azul, pues se descargará y tendrán que coger los otros. Cinco. El horario de inicio será a partir de la cinta aérea. Seis. Las reglas del juego se les proporcionarán a los capitales un día antes del terreno. O sea, yo no sabré que esté cayendo, pero es un año que es catorce. Siete. Fecha límite de inscripción, miércoles nueve de febrero. Desde ahora que ya les están jugando, ustedes ya pueden inscribirse. El último día para inscribirse va a ser una vez. Ocho. Los puntos no previstos en la cinta aérea se les dará solución en el momento de eventos de la decesitilado y los decesitilados. Tengan en cuenta que si un maestra les puede cancelar la actividad, también en el momento de jugar no se permiten agresiones a las palabras, sino en ese momento se les anula. Así están agresiones para el mismo tipo o para el tercero. Eso sería todo. Muchas gracias. Ah, perdón. Una pregunta. Eh. 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 Es bien. Y de hecho van a poner un uniforme. Y encima otra con otra. O si, su uniforme, Pax, con una camisa recuerda como color. Ah, una pregunta. Dices que entonces pueden participar 15 alumnos, este, 15 alumnos, 9 hombres y 6 mujeres, ¿o cuánto? No, o sea, de los 15 alumnos pueden ir. Ah, yo como quiera. Sí, pero para participar son 5 hombres y 4 mujeres. Así como usted lo quiere organizar, así que ellos sean voluntarios o sean voluntarios o sean voluntarios. O igual que no es todo el grupo, usted lo que puede hacer es elegir. Ajá, nada más los 15 para que me dé la lista, el nombre con preso, por favor, y quién sería el capital de la vida. Entonces eso sería todo. ¿Alguien aquí en la vida? Muchas gracias por haber atendido. Gracias. Gracias. ¿Qué es el food bank? ¿Qué es el food bank? ¿El food bank? Es el food bank, pero bueno. Es el food bank. Pero bueno, ¿qué es el food bank? Es el food bank. Bueno, ¿podemos seguirle? Bueno, a ver, por ejemplo, para que puedan ustedes participar, yo voy a fijarme en dos cosas. Una, que para la fecha del evento no deban ninguna botella. Y también, pues, que hayan trabajado bien, que me entreguen los trabajos, entonces, que no me esté entregando así, pues, ya cada quien sabe, pues, estarían en riesgo de no participar. Y pues ya después, entonces, los seleccionamos. Si quieren saber qué, hoy podríamos hacer como una lista de una vez preliminar para elegirlo del color, porque seguramente sí muchos van a querer azul. Blanco. A ver, no, primero, este, a ver, son quince, no pueden, no puedo anotar a todos, entonces, vamos a poner ocho. Bien, ¿qué les parece? En total, pueden ser quince alumnos, ¿qué les parece que sean nueve hombres y seis mujeres? O sea, nueve hombres porque van a poder estar en la cancha cinco. Y de mujeres van a poder estar en la cancha cuatro. ¿Cómo ven? ¿Si nueve o seis? O este, ocho y siete. Vamos a hacer votación, déjenme anotar. Nueve, seis y ocho y siete, siete, catorce, quince. ¿Quién vota por la primera opción? Nueve, hombres, seis mujeres. Levante la mano. Nadie. ¿Quién vota por la segunda? Este, ocho hombres, siete mujeres. Bien, entonces, ok. Entonces, va a quedar de esa forma. Ocho hombres, siete mujeres. A ver, voy con los hombres, muchachos. ¿Quiénes les gustaría participar? Levanten. Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Y ocho. Ok, entonces, cuando ustedes serían, este, ocho. Recuerden, si alguno de ustedes debe botellas o, este, no me entregó, este, trabajos, entonces lo voy a sacar. Lo puedo sacar a último momento y meto a otro. Meto la mano también. Ajá, ahorita que pase la lista, lo escriben, ustedes escriben el nombre de brazos. Bien, voy con, guarden silencio. Mujeres, levanten la mano quienes les gustaría participar. Hay siete lugares. Entonces, voy a hacer rifa, eh, y de los demás, ok, ahí van tres. Voy a hacer rifa de las demás, y quienes les toque, les toca. Ok, ya van cuatro, pero faltan cuatro. Bueno. A ver, solamente, solamente se dijeron que un capitán, o sea, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Ah, hacemos, este, hacemos esto, a ver, espérenme, déjenme poner aquí, capitán. Espérenme, nombre del equipo, ahorita, más a rato, estoy apuntando los datos que necesitamos. Entonces, color, ahorita se anotan ustedes, de la playera, nombre del capitán, capitán, integrantes. Ah, sí. y en los primeros ocho y el número dos y así en total ocho ocho los de los de los 15 entonces deciden nombre del equipo entonces Bien, vamos con historia, ahora sí. Vamos a revisar lo que hicieron la clase anterior. Apúntense con lapicero, letra legible. Bien, comenzamos con la fila de Shost. Shost lee la A y nos da la respuesta. Y así cada uno va leyendo cadencito. Sí, lo de la secuencia número 6. ¿Correcto? ¿Correcto? Antes de nuestra era. Entonces, ¿se acuerdan de la cultura de la cabeza Olmeca? Entonces, sobre todo es en Tabasco, pero también Veracruz. Siguiente. ¿Correcto? Siguiente. Siguiente. Ajá. Siguiente. Bien. Bien. Ajá. Ajá. Siguiente. Esa es la que aparece aquí, ¿verdad? Es una cabeza Olmeca. Entonces, vemos ahí la descripción. Cabeza Colosal. Colosal quiere decir algo muy grande. Entonces, vemos como, bien lo dice la descripción, unos labios como muy prominentes. Vemos una nariz chata y como cachetón, ¿no? Así. ¿Qué más dice? Ok. Siguiente. No, ¿cuál es? No, ¿cuál es? Esa es la que queda. Esa es la que queda, ajá. Sí. A ver, acuérdense que la razón por la que les pido respuestas es para que precisamente los demás se fijen en lo que tienen y vayan corrigiendo. Ya era la última. Entonces, quiere decir que no corrigieron. Sí. Bueno, y entonces, vamos a ver rápidamente este mapa. Bien. Bueno, aquí está un mapa de México. Vemos ahí señalada esta región que estamos estudiando ahorita, la Olmeca. Y entonces, decía, ¿no? Que estaba entre Tabasco y también Veracruz. Entonces, aquí en el recuadrito, pues, vemos que es hasta el sur del país. Y, pues, aquí nos hacen ya más grande esos lugares. Y se cierra de los Tutslas. Tres a Pote, los lugares que vimos. Laguna de los Cerros, La Venta y San Lorenzo. Y, ¿no? Vamos a vernos para que tengan idea. Bueno. Vamos a ver la venta. A ver. Bueno, ya ven que les decía, ¿no? Que se tratan, este, muchos de estos museos al aire libre. Entonces, pues, así. Vas caminando tú como parece entre la selva. Yo veo. Y ves ahí diferentes monumentos. Vamos a ponerle aquí en imágenes. La Venta a Tabasco. Sí. Pues, aquí vemos una entrada de una, vemos una réplica. Aquí vemos, pues, ya una, lo que les decía aquí atrás, miren, la selva. Imagínense si aquí, esto es como piedras, para que no permita así tanto que, este, que crezca la maleza. Pero imagínense que permitieran, pues, quedaría prácticamente enterrado, ¿no? La cabeza. Porque, pues, pues, son zonas con un montón, este, de árboles, son zonas muy verdosas, mucha, este, agua. Y, bueno, ahí en la venta, de lo que más van a visitar por los turistas, ciertamente, es esas cabezas colosales. Ojalá que más adelante, pues, les interese a ustedes, cuando lleguen a tener dinero, pues, vayan a ese tipo de, este, de, de lugares. Ah, yo pensé que ibas a decir, va a ver que sí, hasta nos vamos a tomar una foto y se la vamos a mandar. Bueno. Bien, continuamos hoy con la misma secuencia. Ya no pongan el título de la secuencia, porque ya lo tienen, pongan simplemente, este, la fecha. Estamos a dos de febrero, día de la Candelaria. No, creo que no. Me invitaron, pero no. Dejate escuchar. ¿Qué? ¿Quién me habló? Nadie. No, creo que no. Voy a comer, pero mole, me invitan a comer mole, mi tía. Voy a comer mole. Bueno, ¿ya pusieron la fecha? Bien. El día de hoy es un cuadro de doble entrada. Entonces, en la primera columna, dejen la, este, que esté angosta. Y la otra, de qué aprendí, ahí sí dejen el mayor espacio que puedan. Más o menos dejen unos cuatro renglones para cada, para cada tema. Entonces, le voy a hacer grande el tema y los empiezan a anotar. En total son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis temas. Son seis. Entonces, en la primera columna, como título, es temas. Temas, y en la segunda, son seis. En la segunda columna, ¿qué aprendí? Entonces, ahí están los temas, comiencen a anotarlos para irle bajando. Se ve bien este borroso, ¿verdad? Lo hago más pequeño. No, pero sí, a ver. Dice, no fue el caso de... ¿Qué es más? ¿Vale? 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 De la lista de los jugadores, recuerden que les dije que a partir del número nueve van las mujeres. ¿Si es nueve u ocho? ¿Vale? 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 No es a partir del nueve. Ah, ya le voy bajando, ¿verdad? Pues sí, entra de las niñas Faltó alguien ¿Cuándo es cuando van a jugar? Hasta el catorce, ¿no? Catorce, ¿se alcanza a llegar, Caterina? A ver, vamos a fijarnos Uno, dos, sí, se alcanza a llegar ¿No apuntaste la anterior? No ¿Cuándo es cuando van a jugar? A ver, vamos a ponernos de acuerdo con lo de los nombres del equipo Bien, comiéncenme a sugerir nombres de equipo Unos cuatro Unos cuatro A ver, niñas, piensen Nombres de equipo Me levanta la mano y ya tenga uno Lo pongo Vamos a hacer votación 1, 2, 3, 2, 3 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 A ver, estamos con lo del nombre del equipo. ¿Qué nombre sugieren? Destellos, así cortito. Pues es que van a ganar, si los demás no proponen pues van a ganar. ¿Votemos por 0-7? ¿No, 0-7? No, 0-7 no. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Ah, ya, sí. ¿Qué otro nombre? ¿Los qué? ¿Huracanes? ¿Quién? ¿Algún otro? Ya no. Bien, comenzamos con la votación. Levantan este, recuerden que solo pueden votar una vez, piensen para quién va el voto y comenzamos. Bien. Destellos. Destellos. Los R7. No. Ya no voy a cambiar, ya votaron. Siguiente. Color de la playera. Sugieran varios colores y otras en la votación. Bueno, este, le voy a poner aquí varias opciones. Por si una ya está, este, ocupada, pues, elige la siguiente y así. Entonces, cada quien nada más vote una vez y de ahí las que más sean votadas las voy a poner aquí. Comenzamos. Rojo. Uno. Ay, ¿qué hice? Ahí, ¿qué pasó? Ay, no sé. Ay. ¿Quién es más? Ok. Ah. Bueno. Negro. Tres. Uno, dos. Levanten bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Siguiente. Blanco. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente. Gris. Gris. Nadie. Siguiente. Siguiente. Azul. Ay, otra vez pasó eso. Azul. Verde. Bien. Entonces, anoto color de la playera. Negro. Blanco. Rojo. Ajá. O. Rojo. Bien. Nombre del capitán. Díganme varios nombres. ¿A quién más? Bien, piensen bien para quién va el voto y solamente pueden votar una vez. Daniel, ¿te vas a comprometer con entregar los trabajos? Porque si no se quedan sin capitán y yo elijo a quién va a ser el capitán. Bueno, Irving, bien levantada la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Pues sí creo que ya ganó, ¿verdad? Entonces, Irving. Bien, le sigo bajando. ¿Quién va a llevarles la cita? Entonces, ese es el... Ay, León, tú te pides. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese sería el último, ¿verdad? ¿De qué? ¿De clase? De tercero, no, es que están dentro de la cita. No. Ah. ¿Qué cosa? Ah, son tres. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, entonces, van a leer la secuencia 6. Ya la habían, este, leído la vez pasada. Leanla otra vez para que vayan, este, llenando cada uno de esos temas. ¿De qué trata? ¿Fueron cinco? ¿No? ¿Eran seis? ¿Tres, cuatro, cinco, seis? ¿Todas estuvieron? ¿Más bien tú te no viste? ¿Cuál es el cable al final? No lo anotaste. Bueno, en silencio, por favor. Es trabajo individual, repito. Pues es que si hay cables, es peligroso. Nos quedamos sin luz. Bueno, eso sí. Por eso los cortan. Sí, vía, los mandé junto con otra persona de ayer, creo. Sí, andan cortándonos. ¿Ya? 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 Sí, la negra, entonces negra, eh, para que se acuerden. Tienen que conseguir. No, no, no. ¿Cómones se acuerden a tuometer? ¿No? No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no. Gracias. 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 Adelante de Yarel. Gracias. Gracias.